Ya nos hace falta estar cómodos, nos hace falta desayunar bien. Entonces ya todos estamos hartos, todos queremos dormir bien en cama. Ya hemos vivido lo peor, creo que es lo más largo que hemos durado. El equipo azul lo veo yo en caída libre. Cuando se quieren las cosas se pueden lograr. El día de hoy vamos por fortaleza y tenemos una ventaja de dos puntos. No es una batalla normal, no es una batalla común. El equipo de contendientes arranca con menos dos en el marcador. Cero para el equipo de famosos. ¡Por la fortaleza! Cada detalle te da o te quita segundos. Es clave para el equipo de contendientes sumar temprano. Lo que tenemos que hacer hoy es ya tenemos el dos, por así decirlo. Concentrado para llegar ya de que no puedo fallar nada. La ventaja es mínima. Un equipo tratando de remontar. Del otro lado, los rojos, tratando de manejar una ventaja. Meter el tres, el cuatro, el cinco. Porque si no te puede alcanzar el equipo rival en cualquier momento. Este es un circuito de mucha fuerza. Hay que salir a matar. 20 minutos. 25 minutos. Ochoa. ¡Vamos a matar! Un equipo de pompadol. Para llegar ya, así a partir de aquí. Cerca, Gracias por ver el video.